Música 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 No, loco, pará, lo escuchamos, todos los redondos Música ¡Viva! ¡Bien, a quien! ¡Bien, a quien! Yo no la cambio, ¿verdad? ¡Va! ¡Va! Otra vez Ya te frugin, baile por jupe y ya mi puse ¡Pero no te frugin! Ya te frugin, baile por jupe y ya mi puse ¡A tu te roja, a tu te roja, a tu te roja! ¡Va! Yo no la cambio, ¿verdad? ¡Va! ¡Va! No se que cuando hay que matarte, ya mi fruto, y lo que hago Ya mi fruto Cuando te chocó la canción portada, ya mi fruto y bailando Cuando te cuento la palabra, ya mi fruto, ya mi fruto Chocó la canción portada, ya mi fruto y bailando Chocó la canción portada, ya mi fruto, ya mi fruto